para convertirte en la madre que tus hijos necesitan para dar voz a la niña hija que fuiste y a los hijos niños de tu vida para poder llegar a ser quien verdaderamente has venido a ser un diario de ivón la borda una madre consciente querida mami consciente cuánto nos alegra volver a estar contigo saber que sigues estos podcast disfrutamos muchísimo desde el instituto ivón la borda de todos todos los feedbacks que nos llegan soy maría jose y de nuevo contigo esta semana para hablar de algo que tanto 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 nos afecta en las familias y es nuestros suegros a veces especialmente nuestra suegra quizás sea un mito quizá no la verdad es que el tema de la suegra es algo de lo que se habla muchas veces verdad la familia política pero especialmente la suegra qué ocurre y qué hacer cuando nuestros suegros o nuestra suegra o incluso nuestra familia política no opina no piensa no ve la educación la crianza del mismo modo que nosotros y también qué hacer cuando vemos que nuestra pareja no nos apoya sentimos esta falta de apoyo de la pareja ante una situación cotidiana con nuestra familia política o nuestros suegros o nuestra suegra esto se lo pregunté a ivón y mirar lo que respondió qué lástima no estas cosas sucedan porque a veces venimos de infancias donde no hemos tenido suficiente mirada y atención y parece que la familia política podría ser nuestra segunda oportunidad no de decir pues vamos a ver si si aquí sí me adoptan yo pienso que muchas veces los problemas van por ahí a ver me explico o sea podríamos estar nombrando un poquitito esto que acabo de comentar de dar voz al niño y de mandar al adulto realmente también podríamos hacer eso en el supuesto caso de que nuestro suegro nuestra suegra piense de un modo muy distinto a nosotros no esté de acuerdo en nuestras opciones bueno pues primero validar en el sentido de que yo te entiendo que te cueste comprender entiendo que tú prefieres o sea primero en ese sentido pero no obstante va a ser difícil para todos a lo mejor porque nosotros pensamos muy distinto actuamos muy distinto etcétera o sea una vez hemos validado también podríamos estar mirando un poquito por fuera porque me he fijado que ha sucedido en ocasiones que nos molestan muchas reacciones ya no sólo de cómo los suegos o las suegras actúan con nuestros propios hijos sino cómo actúan con nuestra pareja no como que la relación que nuestra suegra tiene con su propio hijo que es nuestra pareja o el padre nos molesta nuestras mamás que llaman mucho y que vendréis mucho y que o al contrario a veces sí que hay familias armoniosas que se dan besos que se besan que se regalan que se bueno que hay bastante libertad de llamar en presentarse en llamar al timbre en venir incluso a veces tienen copia de las llaves en fin y nosotros lo vemos como como vaya invasión no como nos entrometen en nuestra vida y a veces precisamente no siempre es desde el lado hostil a veces lo que precisamente nos molesta es algo que nos da un poquitito de envidia es como que si vemos en nuestra pareja si tiene una relación bastante conectada con su madre pero no desde la madre devoradora que viene y que el hijo no quiere no no sino desde la complacencia el hijo llama a la madre pues si ven a visitarnos y la mujer otra vez no como quieren decir pero a lo mejor si hay más buena relación entre ellos que a lo mejor que con los nuestros con mis cuñados y con mis cuñadas pues también hay una relación muchísimo más cordial que con mis hermanos y estas cosas a veces suelen pasar que si nosotros con nuestra propia familia de origen y con nuestros propios hermanos no tenemos unas relaciones demasiado íntimas emocionalmente ni muy conectadas sino que hay bastante distancia emocional nos va a molestar la intimidad y la conexión que nuestra pareja pueda tener con su familia de origen porque esa relación que él o ella están teniendo está poniendo de manifiesto la falta de relación y conexión que quizás estemos teniendo nosotros podemos tener momentos hostiles por los dos lados porque realmente nos molesten podemos hablar desde el yo desde mi necesidad que pensamos que necesitamos como nos gustaría hacer las cosas a veces pensamos que no es nuestro papel hablar con la suegra lo tiene que decir nuestra pareja cuando no nos damos cuenta que nosotros no somos capaces de hablar con nuestra propia madre y queremos que nuestra pareja vaya a su propia madre decirle que nosotros hacemos las cosas así bien podemos decir nosotros hay miras que resulta que manuel no te ha explicado muy bien tal 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 pero mira hemos decidido esto esto y esto o sea que desde que formamos parte de esa familia pienso que sí podemos darnos el permiso para hablar con los cuñados con las cuñadas con la suegra y el suegro porque forman parte de nuestra vida en nuestra realidad pues podemos hablar con ellos desde aquellas cosas que nos distancian no tanto desde esas cosas que nos molestan sino la distancia que hay entre como ellos actúan y nosotros y revisar eso de que me molesta a veces la sola sola presencia de mi suegro de mi suegra porque será realmente es por su actitud o realmente es por la relación que tienen entre ellos que a mí me molesta un poquitito a veces también yo he observado que no nos sentimos apoyadas en determinadas cosas por nuestra pareja no en la relación con los suegros no has observado también tú eso no es que su madre la domina o le domina es que yo voy detrás de su madre no evidentemente muchas discusiones que tenemos con las suegras es porque nuestra pareja a veces se pone más del lado de su madre que del lado nuestro pero ahí volvería a empezar en la pregunta que hemos hecho de cómo es nuestra relación con nuestra madre hoy que nos dice nuestra infancia es como que tenemos aún a nuestra pareja alineado o alineada a su madre queriendo decir está más pendiente de qué piensa y qué quiere su madre que no lo que nos pasa a nosotros porque bueno porque es a perder la mirada la atención de mamá pues duele no estamos en una situación infantilizada todavía necesitando la mirada y la atención de mamá a pesar de que tengamos 40 años claro entonces ahí también hay muchas disputas por ahí pero qué podríamos estar haciendo quizás nombrando eso fíjate amor te has dado cuenta que hoy cuando hemos sido a casa tu madre que ha pasado esto esto y esto y esto en nuestro hijo se ha sentido así que yo me he sentido así pues no has dicho nada nos hemos mirado yo sé que a ti también te ha molestado el no tal te has fijado como incluso ahora con 40 años somos incapaces de decir a nuestros padres lo que nos molesta mentira verdad de primero desde ese lugar desde esa toma de conciencia porque si lo hacemos desde la crítica maría josé porque tú y tu madre y no sé qué y tal parece que estamos luchando como que él tendrá que elegir mamá o mujer no no pueden elegir porque el amor de su madre es uno y el amor de nuestros unos la dependencia que tiene a su madre es una y la dependencia que tiene con nosotros es otra desde la conciencia que se dé cuenta con amor con paciencia con un tono de voz lo menos hostil posible la menos crítica y juicio posible de llegar a ver qué ha sido más importante lo que la abuela ha pensado la suegra ha pensado que no lo que nuestro hijo necesitaba lo que nuestra familia ha decidido que no nos atrevemos a decir de nosotros pensamos así o nosotros hacemos esto vamos allí y hacemos ver nos adaptamos como si fuera una pequeña obra de teatro luego cuando estamos en nuestra casa hacemos la nuestra pero ahí nos transformamos yo he llegado a ver familias que son respetuosas que no castigan que no amenazan que no y en cambio en casa a veces de algún familiar les sale una amenaza les sale uno como se contagian no de de la forma de hacer como quieren decir bueno mira no es más fácil aquí actuar así un poco que estar dando explicaciones o miradas raras entonces primero darnos cuenta antes de los juicios y la crítica acercarnos cariño últimamente me estoy dando cuenta cada vez que vamos a tu mamá pues oye esto 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 y esto te has dado cuenta ya no se pondrá la defensiva así no lo sé fíjate no te acuerdas el otro día que el nene quería y ella le dijo que no y tú tampoco lo explicamos lo que pasó en esa toma de conciencia cuando ya tenemos ese ahí es donde podemos entrar y decir ahí no y no crees que tal o no crees que cual poco a poco porque un hombre está con nosotros de treinta y pico cuarenta y pico 50 años está lineado nomás que todavía necesita su aprobación con una discusión con una bronca nuestra no le va a ayudar lo único que le va a ayudar a darse cuenta de cómo está actuando es darse cuenta pero desde el amor y desde la ternura bien y ahora ivón preguntaría qué es lo que te has llevado después de escuchar esto que puedo decirte que he conectado especialmente con que a veces pensamos que no es nuestro papel hablar con nuestra suegra que lo tiene que hacer nuestra pareja pero nosotras no somos capaces de hablar con nuestra propia madre lo podría podríamos hablar nosotros con nuestra suegra verdad y hablar más de las cosas que no que nos distancian las cosas que nos distancian y no de lo que nos molesta esto es interesante con que has conectado tú por hoy solo invitarte a que a que visites las redes de ivón la borda tanto el canal de youtube como facebook como la cuenta de instagram puedes compartir este podcast si piensas que puede ayudar o inspirar a alguien en el instituto ivón la borda se están gestando proyectos y las redes es el lugar donde los mostramos también te invitamos a que te suscribas a la página web de ivón la borda ivón la borda puntocom porque todos estos proyectos que estés que se están gestando te llegarán de primera mano querida mami nos vemos la semana que viene un abrazo muy 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 grande chao y